Atentos al consultorio de hoy, hoy si va a ser un verdadero consultorio Un tema que me parece que del otro lado en algún momento a todos nos tocó o nos toca Vamos a hablar de acné Si claro, la adolescencia a full Pero este que uno relaciona lo que vas a decir, acné con adolescencia Y no, puede aparecer en cualquier etapa de la vida por supuesto Así que para eso voy a darle la bienvenida a mi invitada A la doctora dermatóloga Fernanda Guardia Que la aplaudo también Gracias ¿Cómo estás Fer? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo muy bien Bueno, me alegro Fer, acné, hoy vamos a hacer el verdadero consultorio online, ¿te parece? Me parece Así que desde ya activamos este número para que si tienen alguna duda sobre acné Lo están sufriendo, algún familiar o tienen miedo de que les pueda llegar a pasar Acá Fernanda Guardia nos va a contestar todo lo que tiene que ver con este tema Perfecto, bueno para empezar tenemos que aclarar que el acné es una enfermedad crónica Puede atravesar todas las edades de la vida desde el periodo neonatal, la niñez, la adolescencia donde predomina y la adultez Hoy es muy frecuente ver el acné del adulto Nosotros tenemos muchas consultas, les diría que es una de las consultas más frecuentes en el consultorio, el tema de acné Y bueno, contame Dani que quisiera saber Por ejemplo, cuando escuchamos charlas entre amigos que relacionamos el acné con los granitos No es lo mismo sufrir granitos que tener acné Claro, por supuesto Eso es una enfermedad Exactamente, el acné es una enfermedad de la piel y el acné se cura Hay que consultar, es muy importante realizarlo de manera temprana ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos nuestros en el consultorio es prevenir la aparición de lesiones Que es lo que afecta tanto a los adolescentes, las cicatrices de acné Eso es lo que tenemos que tratar desde el inicio del paciente Yo ya veo que un paciente ingresa en el consultorio por acné y ya estoy instaurando el tratamiento temprano Porque si no, el paciente realmente no se recupera más de las cicatrices Hoy tiene un impacto emocional y psicosocial muy grande el acné Entonces es muy importante, no solo que ingrese el paciente y darle una crema o un tratamiento Sino escucharlo, acompañarlo, empezar a ver su temática Y ahí mismo instaurarle el tratamiento al paciente para que empiece lo más temprano posible Claro, y como decías vos, me imagino que cada paciente debe tener su propio tratamiento Ya sea por el tipo de acné que puede llegar a tener, por el tipo de piel Puede ser o no contagioso alguna medicación Viste que por ahí nosotros mismos recetamos No, mira, yo también sufro de acné, así que te voy a recomendar que tomes o que te pongas la cremita que estoy usando yo Eso no Claro, no, no, porque el acné tiene una clasificación ¿No es cierto? Hay muchos tipos de acné según cada lesión, cada edad del paciente Entonces, debemos instaurar un tratamiento personalizado para el paciente Nosotros prohibimos los remedios caseros, por ejemplo Exfoliarse con azúcar, todo eso daña muchísimo la piel Por ejemplo, ahora que está tan de moda la exfoliación Para el acné es sumamente perjudicial Porque mientras más exfoliamos, más sebo generamos Más folículos ocluimos y más inflamatorios se torna el acné Pensamos que le hacemos un favor a nuestra cara o a nuestra piel, pero en realidad no Pero de ninguna manera, por eso es muy importante consultar con el dermatólogo Que es quien se dedica a este tipo de... Bueno, mira, lo acabas de decir Porque uno por ahí piensa en el acné y piensa que es algo estético El que desconoce, ¿no? De lo que se trata y como lo está diciendo Fer acá El acné es una enfermedad que nos puede pasar a cualquiera En cualquier momento de nuestra vida con un cambio hormonal El acné del adulto, como acaba de decir Fer Pero me da la sensación, Fer, de que estos tratamientos o estos remedios para el acné Pueden ser un tanto costosos Sí, puede ser, pero los cubren las obras sociales Ah, mira Entonces, debemos consultar siempre a tiempo, Dani, que es lo que charlábamos Y también, cuando el niño está iniciando la pubertad Enseñarle cómo limpiarse la piel Siempre es importante el protector solar Porque evitamos que la piel se siga manchando Y hay algunos tratamientos que van a ayudar al paciente a prevenirlos Entonces, bueno, nosotros tenemos que enseñarle mucho Cómo limpiar la piel Que debe realizarlo dos veces al día Y si hace ejercicio físico también es importante Y hay que tratar de prevenir algunas situaciones Como el estrés, el cigarrillo físico Perdón, el cigarrillo y los trastornos, digamos, metabólicos Que afectan la parte física Alimentación La alimentación es un tema enorme en piel y acné Porque muchas veces nos preguntan ¿Qué alimentos debemos evitar? ¿No es cierto? Con el tema del acné Y bueno, principalmente lo que los pacientes a veces no saben Que hay alimentos que generan este tipo de acné inflamatorio Como por ejemplo Los lácteos Deberíamos disminuir la cantidad de lácteos No sacarlo, sino disminuir la cantidad Disminuirlo mayormente Todo lo que sean cereales Todo lo que sean azucarados Todas las gaseosas, los panificados Esto fuera en el caso de los pacientes que ya se le diagnosticó el acné Sí, pero esto en general tiene una predisposición alta A generar cuadros de acné Si nosotros tenemos en cuenta que llevar una dieta saludable Hacer ejercicio físico Y tener siempre un estilo de vida sano Va a ayudar a que el paciente tenga menos brotes de acné Me imagino, Fer, ahora muchas personas viéndonos Capaz que tienen algún joven en la familia que sufren de acné Hablo al público joven Porque como decías vos Por ahí es muy importante la parte psicológica Que lo va a abordar el profesional En este caso el acné Lo vamos a decir que tiene que ser un dermatólogo No un cosmeatra, dermocosmeatra O alguien que está trabajando con tratamientos faciales Esto te hace una enfermedad Así que también es muy importante aclarar eso La parte psicológica, no el acompañamiento Lo que debe ser para esa chica Importantísimo Ese chico que está en su adolescencia Que se está descubriendo a la famosa etapa de la pubertad Cuando le aparece también este tema del acné ¿Qué consejo le darías al familiar que está del otro lado Para apoyarlo, la parte psicológica Más del tratamiento que están haciendo? Bueno, siempre es importantísimo consultar tempranamente Eso sería como algo que todos tendremos que tener grabado Los cosmiatras o dermocosmiatras Nos ayudan un montón a nosotros En las limpiezas y todo Pero más que nada en pieles sanas El que se encarga del tratamiento es el médico Y se puede tratar y se puede mejorar Les diría que hasta un 100% la piel Porque se trata el acné Y después se tratan las consecuencias que dejó el acné en la piel Las cicatrices Nosotros estábamos comentando antes del programa Que yo he tenido muchos pacientes que caen O encapuchados a la consulta O todos tapados Esperan en el auto a ser llamados Por el impacto psicológico que les causa Incluso exponerse a la gente Y son pacientes que están guardados en sus casas No salen de sus habitaciones Y no saben las posibilidades Y el arsenal terapéutico que tenemos los dermatólogos Para poder ayudar a estos pacientes Incluso uno de esos pacientes Terminó llegando a un puesto altísimo en una empresa Luego del tratamiento y del seguimiento Porque en el consultorio no solo se trata la piel Sino también hay un intercambio de la parte psicológica De acompañamiento De acompañamiento Nosotros tratamos siempre de acompañar Mira, voy a compartir ahora en pantalla Muy importante también hoy en día Las redes sociales, los influencers Cuando comparten lo que a uno les pasa Pero sobre todo porque lo naturalizan Viste que tienen ese don De que si lo naturalizan Bueno, si a él le pasa O sea, si a él le pasa Me puede pasar a mí también No tiene nada de malo Así que te voy a compartir una chica en TikTok Que se hizo conocida por compartir su acné Que lo sufre un montón Pero el decir Miren, a mí también me pasa Que se llama Fatis Infiltro Si quieren la pueden buscar Quiero que le mires la cara a esta chica Y que me digas Ese tipo de acné Ese acné es un acné nódulo quístico A veces se puede llamar conglobata Es una chica muy joven Pero ese acné tiene tratamiento Lo importante es no llegar A ese nivel de acné A esa inflamación Siempre el ginecólogo puede acompañar Pero nosotros tenemos tratamientos Y de hecho hay tratamientos Que con pastillas por supuesto Que solamente podemos llevar a cabo Los dermatólogos Con controles mensuales Pero para toda la audiencia Sepan que el acné se cura Que hay que consultar a tiempo Antes de que aparezcan las cicatrices Hay tratamientos de todo tipo Desde tratamientos que se pueden realizar En la casa Con cremas, con geles Con lociones Limpiezas, etcétera Hasta tratamientos con pastillas Que podemos llevar a cabo Nosotros los dermatólogos Eso lo hemos escuchado un montón Mira Fer, me llevo un mensaje Y me preguntan Si es verdad que el acné solamente Si es verdad que el acné en verano No se puede tratar No, sí, por supuesto Que se puede tratar en verano En general Si estamos con un medicamento Que es un poco más potente Podemos disminuir la dosis Pero nosotros tenemos A nuestro gran aliado Que es el protector solar Y enseñándole al paciente Cómo cuidarse la piel Podemos tratarlo en invierno En verano Durante todo el año Sí, pero ahí también está Dijiste protector solar Y eso me parece que puede ser Y eso me parece que puede ser un disparador A otro tema ¿Cuáles son los productos Que tenemos que usar? Porque si hoy en día Vamos a la farmacia O en algún lugar Donde vendan protector solar O alguna crema Para tratar el acné O lo que tengamos en nuestra cara No sabemos Qué marca comprar A quién tenemos que seguir Para eso estamos nosotros Para poder acompañar al paciente Y ayudarlos en la elección O sea que el autodiagnóstico Y de ir y comprar Lo que a nosotros nos parece Está mal Y lo que te dice El farmacéutico también Claro, vas a gastar Un montón de dinero Y por ahí vas a terminar Probando un montón de productos Entonces, bueno Es importante que sepan Que hay que utilizar Productos no comedogénicos Y hay algunos factores Que gatillan el acné Como realizarse mal La limpieza diaria Utilizar productos Que sean comedogénicos No saber qué maquillaje utilizar Y no lavarse la cara Porque ustedes piensan Piensen que Desde que se levantan Hasta la noche Hacen ejercicio Transpiran Se colocan distintos productos En la cara Cocinar El medio ambiente Todo eso Se genera una capa de sebo Que termina ocluyendo Los folículos Y si eso a la larga No lo acompañamos Termina generando Un taponamiento de todo Y un acné severísimo Entonces Es muy importante Consultar a tiempo, Dani Me encantó, Fer Y por último La última pregunta ¿El acné en la cara Se contagia? Se puede contagiar Si uno se manipula Por eso siempre le decimos A los pacientes No se aprieten los granitos ¿Qué tentador que es? Bueno, es re importante Saber que no hay que hacerlo Que no hay que hacer eso Eso se llama acné escoriado El acné no se manipula Porque si nosotros Apretamos el granito Primero estamos generando Más inflamación Después Eso genera cicatrices Las cicatrices Después generan manchas Y a la vez Hay un bichito Que se llama propinobacterium Acnes Que se termina contaminándose Porque con el pus Y todo lo que sale Cuando uno apretamos Va de folículo en folículo Y termina contagiándose Pero viste Fernanda Que tenemos la famosa amiga Que te dice Déjame sacártelo Que yo sé Estás ahí Que se tienta No me toques la cara Eso lo realizan Específicamente los dermatólogos O con muchísimo cuidado Lo pueden realizar Algunos dermocosmiatras Con su especialidad En limpieza de cutis Bueno Me encantó Fer No se toquen la cara Próximo tema Próximo Mira vamos a compartir Tu Instagram Mientras te digo Cuál va a ser el próximo tema Que como decías Es el primo hermano Del acné Piel rosácea ¿Te parece? Perfecto Me encanta Y sobre todo En esta época del año Cuando hay que cuidarla Tanto que le mandan la culpa A los dermatólogos Al barbijo Exactamente Me parece que hay otras cosas atrás Así que te lo Yo acabo de escribir Dani en uno de los posteos El tema de la rosácea Es muy importante Tratarla también ¿Te parece? Porque también tiene granitos Y hay que diferenciar Los granitos de la rosácea De los granitos del acné Digo esa palabra Para que la audiencia entienda Lo entienda mejor Pero hay una diferencia importante Y también se trata Bueno ya sabes El acné Si estás en tu casa Mal Porque no sabes Que puede pasar con tu cara Tiene tratamiento Se trata ¿Con quién? Con un especialista Un dermatólogo Fijate O enfermo Es una enfermedad Perdón Así que te lo tienen que curar Y como dijo ella La obra social Te tiene que ayudar A acompañar A acompañar Exactamente Y ahora que ha estado Tan de moda El tema del tapabocas El acné Es muy importante Tener en cuenta Que se puede tratar Bueno Fer Muchísimas gracias Bienvenida al consultorio online Muchísimas gracias De la cartilla De la cartilla médica De la cartilla médica A usted consultorio Me encantó tenerte Sumamente clara Con lo que acabas de decir Así que bueno Ahora le doy paso A mis compañeros Para que sigan con el peor Excelente Bienvenida al consultorio